Así es, Justo Velásquez, y comenzamos hablando del Foro RSE. La responsabilidad social empresarial es una práctica que apenas da sus primeros pasos en Nicaragua con unas 100 empresas que ya impulsan diversas iniciativas de RSE en sus organizaciones y comunidades. Sin embargo, promover esta nueva forma de hacer negocios representa un desafío permanente tanto para el Estado, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. En 22 años, unas 100 empresas se han vinculado al tema de la responsabilidad social empresarial, promoviendo desde sus organizaciones acciones en beneficio a la comunidad, el medio ambiente, colaboradores y grupos de interés. Por ejemplo, en el caso de las empresas nuestras, tenemos un programa muy bonito que se llama Súperate, el programa, y cada año salen 50 niños graduados de hablar inglés, hablan inglés de computación y valores. Estos muchachos son escogidos los mejores alumnos de los colegios públicos y en esa forma les estamos ayudando a formarse. La organización líder en responsabilidad social empresarial reconoce que hace falta sensibilizar a las empresas en esta nueva forma de hacer negocios. Sectores como las pequeñas y medianas empresas ya han comenzado a dar sus primeros pasos en la RSE. Bueno, cuando hemos empezado hace 12 años han sido 22 miembros fundadores de UNIRSO. Hoy somos unos 100 miembros y seguimos creciendo y lo más interesante es que hay muchas más empresas que practican RSE. No solo son estas 100 empresas, casi todas las empresas nicaragüenses tienen programas de RSE. ¿Hace falta mayor vínculo con el Estado y el sector privado para promover la RSE? Siempre hace falta porque nosotros queremos que el país se desarrolle más rápido y más fuerte. Necesitamos un crecimiento mucho más alto. En definitiva hay mucha posibilidad de crecimiento, hay mucha posibilidad de atraer a muchas más empresas. Estamos, por ejemplo, muy enfocados en atraer a las pymes y en ese sentido tenemos alianza con IMI PYME porque el eje del desarrollo económico de nuestro país descansa precisamente en la micro, pequeña y mediana empresa. Nos estamos haciendo, promoviendo una asociatividad que le llamamos co-emprendimiento entre las pequeñas empresas y los emprendedores para facilitar la inserción económica y empresarial de esos jóvenes. Ya estamos en ese trabajo. Ahora estamos comenzando, estamos piloteando ese proyecto de co-emprendimiento a partir de las reservas silvestres privadas y se va a generalizar en las otras, estamos buscando que se realice en las otras ramas o las otras cámaras empresariales. La búsqueda de estrategias para estimular la práctica de la RSE en las empresas fue una de las temáticas discutidas en la decimosegunda edición del Foro de Responsabilidad Social Empresarial que se inauguró este jueves en Managua. En el marco de esta actividad se organizó una feria donde unas 30 empresas compartieron sus proyectos y programas de RSE. Cualquire Chavarría, Notivos. Y en ese foro...